¡Suscríbete! En el mes que corresponde, no sé si me he explicado Bueno, tengo una bolsita llena Así que voy a ir sacando al tuntún Voy a ir sacando al tuntún Y lo que vaya saliendo os voy explicando, ¿vale? Vamos con El champú familiar de un litro De estos de un euro de mercadora Ya sabéis que siempre lo digo por activa y por pasiva En todos mis vídeos y nunca falta Los champú junto con los geles Imprescindible en mi casa Y siempre he comprado de un euro Porque yo no sé lo que pasa Que desaparece, que no vea También os recomiendo El H&S Supreme Que tiene aceite de argán, ¿vale? También os lo repito en todos los vídeos Pero bueno, por si hay alguien que se une Más tarde o lo que sea, para que lo sepa Es un champú que va súper genial Para la caspa, no te salen ronchas Te deja el pelo muy Muy hidratado Eso sí, no huele muy bien Cuando terminas de ducharte Las cosas como son Por ejemplo El H&S de limón Cuando acabas de ducharte Y de lavarte el pelo O sea que te huele El pelo Te deja un olorcillo ahí A limón rico Pero este no La verdad Todo se ha dicho Y... Pero bueno Que a mí me va muy bien Tiene ese... Ese de este Ese champú Y lo utilizo siempre Junto con la mascarilla Que también tiene aceite de argán Pero que no la uso en todos los lavados Así que no la he acabado Por otro lado Os recomiendo también muchísimo Los discos desmaquillantes De la marca 100 Me gustan muchísimo más Que los del Primer O Primar Como lo digáis vosotras Son unos... Unos... Eh... Algodones Que por un lado Van con rugosidad Os lo voy a enseñar Porque son los que tengo en uso Por un lado Lleva como rugoso A ver si esto quiere enfocar ¿Le veis los dibujitos ahí? Es que quizás tengo mucha luz Vale Pues por un lado va rugoso Y por otro lado Va liso Va sin rugosidad Pero van muy bien cosidos Son muy finitos Y son muy sensibilitos al tacto Es decir Que no te... No te dejas la piel en el algodón Y a mi me gusta muchísimo Eh... Te quitan bastante... Lo que es el masmillaje Porque yo es para lo que lo uso Y me gusta muchísimo más Que los del Primar Porque los del Primar Vienen mucho más finitos todavía Pero como que se despeluchan ¿No? Como que el algodón se sale por todos lados Estos no Estos no... No se despeluchan Ni nada ¿Vale? Más cositas Tengo por aquí Este Body Meal en spray No se si lo he dicho alguna vez Pero yo creo que si Pero bueno Lo vuelvo a repetir Eh... Deciros que yo soy muy perra Para echarme crema En... Da igual Que tipo de crema Sea en la cara Sea en el rostro Sea en la cara Sea en el rostro Ole yo Sea en la cara Sea en el cuerpo Me da igual Soy muy perrísima Para echarme crema Entonces Bueno pues Eh... Cogí esta en el Mercadona Que la cogí este verano Y todavía la tenía Me quedaba un culillo Y la gasté el otro día Eh... Bueno pues Es en el spray Entonces Pues te facilita mucho más A la tarea De tener que echarte crema Porque la verdad Es que Oye Eh... Una ya va cumpliendo años Y necesita ir cuidándose Un poquito más Y dije Lida Tienes que empezar A echarte crema Porque al final Verás tú Como vas a acabar Vas a acabar Como el rosario Y efectivamente Y efectivamente Pues me cogí esta Y me facilita mucho más La tarea Y dentro de Mi pereza Porque eso ya Vengo de serie Con esa pereza Pues dentro de mi pereza Pues me facilita mucho más A la hora de tener que echarme crema Y todo ese rollo ¿Vale? Más cositas Eh... Os enseño que también Acabé el gel de ducha Este de aire de Sevilla De azahar Ya sabéis que viene Que me compro normalmente El estuchito Que viene en la colonia Junto con el gel Huele súper bien Y te deja el olorcito En el cuerpo Que te dura Para todo el día Hasta el día siguiente Que te duchas O sea que Para mí genial Os enseño también Este desmaquillante De Deli Plus Es un gel Desmaquillante 375 ml No recuerdo el precio La verdad No os puedo decir Porque hace ya Un tiempecillo Que lo compré A ver Yo es que con esto He tenido ahí Un poquito de Me da la sensación Que al venir Con textura en gel Y no en líquido Gasto mucho más cantidad Que si lo... Que si cogiera Un desmaquillante En líquido Me da esa sensación Y luego Necesito pasar Varias Veces Por el Ojo Por ejemplo Bueno Por cada ojo Necesito pasar Varias veces Varios algodones Para poder Quitarme El maquillaje 100% ¿Qué pasa? Que he utilizado Incluso Otros desmaquillantes Incluso Agua micelares Que con una simple pasada Me he retirado Casi la mayoría Del maquillaje Y con este No me pasa Entonces Yo por ahora No lo voy a volver A utilizar Ya os digo Que yo ahora Estoy utilizando El agua micelar De Deli Plus También Pero no lo volvería A utilizar Por las manos Por ahora Ya me tendría Que ver muy apurada Muy apurada Para volver a comprarlo Este es el de ojos Y hay otro que es Para labios Nada más Pero yo La verdad Pues no Sinceramente No me gusta Será por la textura No sé No me quita bien El maquillaje No A mi no me gusta Para nada ¿Vale? Más cositas Esta colonia de aquí Que también es del Mercadona La Simple Flower Esta Que es la de Azahar Que me dijeron Que olía muy parecida Al aire de Sevilla No se parece mucho La verdad Pero la verdad Es que me gustó bastante Ya sabéis Para diario Suelo utilizar Colonias de estas Pero esta no dura Lo mismo que la La de Sevilla Esta es un olor Que sí que Conforme te la echas Te huele muy bien Pero luego Al ratito Ya deja de oler Y eso es algo Que no me gusta Sí, sé que no es un perfume Pero Tengo colonias Que sí que me perduran Todo el día Y pues prefiero utilizar De esas Sobre todo Para ir a trabajar Porque si yo me he hecho Una colonia Para ir a trabajar Y yo estoy trabajando Siete horas Pues Quiero que Me dure el olor Por lo menos Todo el rato Que estoy trabajando Y con eso no me pasa ¿Vale? Os voy a hablar De estos tres productos Que os he dejado La caja Pero todavía No lo he acabado Pero ya os puedo decir Más o menos Lo que me parecen a ellos ¿Vale? A ver Seguro que acordáis Que os enseñé Que me había comprado Serum Y crema hidratante Para cuidarme la cara Y cuidarme el rostro Porque es lo que he dicho antes Una va cumpliendo años Y necesita ir cuidándose ¿Vale? Entonces Compré este Que es de efecto lifting A ver Yo no tengo arrugas Así que Lo he utilizado Creo que he dado Tres veces Porque por ahora Estoy utilizando este Deciros que Yo el efecto Pues no lo noto Porque ya os digo Que no tengo arrugas Pero sí que te deja Una cosita Muy chula en la piel Te deja como Una luminosidad Muy chula en la piel Y me gusta muchísimo Os enseño la caja Porque alguna me ha preguntado Sobre todo el otro Pero voy a enseñar la caja Y el que yo recomiendo Para Es este serum Que es un serum hidratante Este Yo lo utilizo siempre Para antes del maquillaje Hubo una chica por ahí Que no encontraba El serum O no sé qué Que le dije que estaba En maquillaje En primor En todas estas páginas Igual la podéis encontrar Es el hologlow Lleva el unicornio Porque Por ejemplo El otro lleva Una corona de reina ¿Vale? Cada uno lleva un dibujito ¿Veis? Porque se llama Holocuín Gold Queen Y este se llama El hologlow Este lo podéis utilizar Para antes Del maquillaje Y te deja Porque tiene Partículas brillosas Entonces te deja Una Una luminosidad En el rostro Increíble Que a mí me encanta Como prebase ¿Vale? Os voy a enseñar Lo que es el bote Porque lo tengo aquí Que ya os digo Que todavía no lo he gastado Mirad Sería este de aquí Fijaros Fijaros que brillo Tiene A ver Que lo voy a mover Un poco Porque así Lo vais a ver mejor Pero fijaros Que luminosidad ¿Lo veis? Así Y me gusta mucho Para eso Para antes Del Maquillaje He de decir Que cuando Lo abrí Las primeras veces Venía como un poquito Más líquido Ahora se ha vuelto Como un poquito Más pactoso Y para ser un serum No sé si eso es muy bueno No sé si notáis ahí La viscosidad ¿Vale? Y ahora voy a enseñar otro Para que veáis la diferencia Que es como más líquido ¿Veis? Este Más líquido Y ahora Os enseño este ¿Veis? ¿Lo veis? Estoy moviendo las manos De igual manera ¿Eh? Creo que lo notáis Si no Pues lo siento Pero Con el paso De los días De haberlo tenido abierto Pues eso Como que se ha vuelto Un poquito más Denso Más Pactoso ¿No? No me deja No por eso Me deja de gustar Me gusta muchísimo Como digo Para antes del maquillaje Porque como veis Con los brillos Os deja el rostro Súper espectacular Y Tiene un poquito De De viscosidad Es decir Se pega Un poquito Pegajoso Entonces Funciona muy bien Como Prebase ¿Vale? Por eso Porque Tiene un poquito De De viscosidad Entonces Se adhiere mejor El maquillaje Y por último El otro que estoy utilizando Que os voy a enseñar La caja y el bote Es el que acabo de enseñar Es este Es este De rebos También Y es un serum Para el rostro Para el cuello Y para el cote ¿Vale? Que Que es una hidratación Profunda Yo al no utilizar Nunca cremas Pues la verdad Es que necesitaba Bastante hidratación Entonces por eso Me cogí este Porque era hidratación Profunda Entonces ¿Qué hago? El de hidratación Profunda Me lo pongo Por la noche Y por el día Como normalmente Me maquillo Me pongo Este de aquí Si tengo que utilizar Algún serum Por el día Y no me voy a maquillar Pues utilizo O este O el efecto lifting Por ir gastándolo No porque tenga arrugas ¿Vale? Pero Cualquiera de los tres serums Os lo recomiendo Mirad Este es el de efecto lifting Que como veis Tiene también partículitas En dorado Y la verdad Es que está muy bien Es también de la misma marca De la marca Rebos Y la verdad Es que va muy bien Pero como digo Yo ahora mismo ese Lo utilizaré Pues porque lo tengo que gastar Para que no se me caduque Ni nada Pero no Lo estoy poniendo en uso Por eso Y bueno Aquí os dejo las tres cajitas De nuevo Para que las veáis bien Si queréis darle a pausa Al vídeo Para que veáis bien Las cajas Y podáis diferenciarlo Este es el efecto lifting Este es el que utilizo Como prebase Muchísimas veces Lo utilizo como prebase Y este de aquí Que es el que utilizo Por la noche Que es el de hidratación profunda Seguimos con más cositas Vale Os enseño que he gastado La La crema esta Que me dieron en MAC La muestrecita Que me dieron en MAC Que seguro Que os acordáis de ella Era una crema Era un strong cream En un tono pink Bueno Quizás Queda aquí algún restito Uy Se me cae No No queda ni un restito Porque intenta apurarla Al máximo Bueno Explico Es una crema Con destellos Vale Como si fuera Es una crema iluminadora Vale A ver si puedo Aquí la puntita Aunque sea No sé si conseguís ver El brillo Creo que no Porque es que ya os digo Que es que no queda Nada En el bote Ni siquiera Para enseñaros El efecto Mirad A ver si así en el video Lo podéis ver mejor Es una crema Eso Con No sé si lo voy a apreciar Bueno Yo voy a mover la mano Porque yo ahora mismo En el En la pantalla de la cámara No lo veo Pero yo lo voy a mover Por si acaso Vosotros la apreciáis Luego cuando edite El de este Bueno Pues es una crema Para Antes del maquillaje Como una Bueno yo lo utilizaba Para antes del maquillaje Porque era una crema hidratante Pero que tiene destello Y tiene Color Mirad No sé si apreciáis mi video Y te dejaba el rostro Pues Con mucha Mucha luminosidad Vale A ver Es una crema Que no creo que Vuelva a comprar Sea una crema Que me encantó Cuando la probé Pero no creo que vuelva A probarla Porque lo primero Porque yo en Jaén No tengo MAC Yo esto lo compré En el viaje a Sevilla Y me lo dieron De muestrecita Que sí que es muy buena Pero viniendo de MAC Seguro que cuesta Un pastizar La prebase Y he encontrado El sustituto perfecto Para esto Y que estoy utilizando En su lugar Pues estoy utilizando Estos iluminadores En crema Que no son hidratantes Pero bueno Como yo me pongo Mi crema Hidratante Pues después Para que me haga El mismo efecto Que la cremita De MAC Pues estoy utilizando Estos iluminadores En crema Del líder Que ya os dije Que los quería gastar Esto no hay manera De gastarlo Lo estoy utilizando Casi a diario Por todo el rostro Más en el nariz Y barbilla Porque me pongo Una matificante Para que no se me marquen Los poros Pero lo estoy utilizando Eso para que me dé Un brillito Chulo En el rostro Y estoy utilizando Estos dos de aquí Porque la textura Es muy parecida Y te deja Una luminosidad Increíble Así que estoy utilizando Estos dos de aquí Me gusta Como se me queda Antes del maquillaje La verdad En vez de utilizarlo Me gusta más De De prebase Más que de iluminador Bueno de prebase No Más de efecto Glow Antes del maquillaje Más que iluminador Para zonas altas ¿Vale? Entonces bueno Deciros eso Que la crema Esta de MAC Que no creo que la Vuelva a pillar Y que viniendo de MAC Pues seguro que es caro Así que Estuvo muy bien Mientras duró Pero ya cuando se acabó Pues nada Vale Os enseño ahora Este corrector de aquí Que es de la marca New York Color Esto Esto fue de una suscripción De hace miles de años Y bueno Me lo dieron Cuando yo aún No sabía Ni lo que era Vamos Cuando yo Todavía no No sabía tanto De maquillaje Cuando yo solamente Llegaba Me hacía así Con una sombra Y hasta luego Maricarme Y eso era Lo que yo me maquillaba Y bueno Pues luego Con el paso del tiempo Conforme he ido aprendiendo Y tal Pues lo volví a Coger Bueno lo volví Lo empiezo a usar Después de unos cuantos años Y bueno Es un Es un Corrector en stick Que bueno Que si quiero Le puedo apurar Pero la verdad Teniendo tantísimos Correctores como tengo Pues no me merece la pena Pero la verdad Es que hizo muy bien Su efecto El tono me quedaba genial Así que yo esto No sé ni siquiera Se lo volvería a encontrar Porque ya os digo Que esto hace ya Unos años Así que si vosotros Suena Este corrector O lo que sea Decírmelo Por si Me interesa algún día Comprármelo ¿Vale? Pero me extraña a mí Que esto esté todavía En el mercado Pero bueno Más cositas Ya voy a quitar La mini talla De la Galvan Esta La mascarilla De Benefit La mascarilla no El Rimmer De Benefit Bueno Me ha gustado mucho El cepillito Me ha gustado También muchísimo Pero esto ya no Esto ya no tiene nada Ya no tiene nada Que más nada que apurar Me ha gustado muchísimo Pero por ahora No la voy a volver a comprar Porque tengo Una torre llena Bueno Tengo un cacharrito entero De De Máscara de pestañas Ahora mismo estoy usando La de Bueno Ahora mismo Que la he usado Solamente hoy Que es la que llevo puesta Precisamente Estoy utilizando Esta de Sephora Que es la última novedad Que ha salido Y la he adelantado A muchas otras Que tengo ahí un montón Deciros que esta de Sephora Os voy a enseñar el cepillito Porque el cepillito Va haciendo como Como curvas Y esta de Sephora Lo que hace es Un volumen Extra largo Inmediato ¿Vale? Yo la he utilizado Es super negra Yo la he utilizado Ahora mismo Pero ya sabéis Que al principio Recién abiertas Las máscaras No tienen el mismo efecto Que cuando pasan ya Un tiempecillo Así que ahora mismo No puedo decir nada Y además que solamente La he utilizado Ahora Esta noche No sé Cómo lo veis vosotros Bueno Más cositas Que os enseño Os enseño Este contorno De ojos de hombre Esto se lo compré Yo a mi marido En un estuche Que venía Una crema hidratante El contorno De ojos Y otra cosa más Pero no sé Ahora mismo Lo que es Es de las marcas Vido Esto lo sacaron Para una navidad O algo así Creo Está entero Arriba tiene Rolón De estos De los típicos Rolones De los contornos De ojos Pero se le pone Toda esta parte Del contorno De ojos Se le pone Al rojo vivo Le empieza a picar O sea que he decidido Que no se lo voy a echar más A él nunca se echa crema Siempre se lo tengo que echar yo Y bueno He decidido Que ya no se la voy a echar más Por eso he dicho He decidido O sea que no he decidido Es porque no se la he hecho Se la he hecho yo Entonces bueno Que se lo voy a quitar del medio Que no le voy a volver a echar Más este contorno de ojos No sé si alguno de vuestros maridos O algún chico que me esté viendo La habrá probado Pero yo no lo recomiendo para nada Y ya os digo Que está el bote entero Lo he Lo ha usado Bueno se lo he echado Tres o cuatro veces Y se lo dejé de echar Vamos ya acabando con productos Y os enseño Y os enseño Esta base de maquillaje De la marca Reblo Es la Photo Ready Instant Feet A ver que os enseño El envase El nombre Y bueno Es una base de maquillaje De estas que vienen En Gana Stick Todavía le queda ahí un culillo Que si yo quisiera Lo podría apurar Pero la verdad es que no quiero No me ha gustado para nada Menos más que eran De estas baratitas Del Primor No me ha gustado para nada Me marcan mucho los poros Incluso me marca poros Que ni se ven Ni se ven Si te acercan mucho O sea poros que Que no Que no son normales Me marca hasta lo que no tengo O sea que No la recomiendo para nada Así que es muy baratita Pero que no Ni usando prebase Ni sin usar prebase O sea que Una auténtica mierda Menos más que no pierdo mucho Aún así quise gastarla Porque dije Joder Ya que lo he comprado Voy a intentar por lo menos Gastarlo Coño Porque siempre no voy a estar Regalando todos los productos Que me compro Y no me gustan O sabes Entonces dije Venga va Lo voy a gastar Pero es que Mano mal que se ha acabado pronto Porque Bueno Esto traía No sé cuánto traía 6,8 gramos O sea que traía Bastante cantidad Pero que la he conseguido Gastar ¿Qué pasa? Pues que no me la ponía Para cosas importantes Me la ponía Para ir a trabajar Que me daba igual Yo voy a maquillar A trabajar Porque me gusta El maquillaje Y me gusta Estar maquillada No porque Me vayan a ver más O más guapo O lo que sea ¿Vale? Entonces me daba igual Que se me notaran Los poros Y tal Entonces por eso Lo utilizaba Para Ir a trabajar El tono que yo tengo Es el 140 Nude Pero Si la tenéis Algunas de vosotras Porque Es muy barata En Primor Y seguro que Algunas de las tenéis Decidme a ver Si a vosotros Os marca los poros Tantísimo como a mí Además Os hice la prueba Creo en un vídeo Si no recuerdo mal Creo que os hice la prueba En un vídeo Pero bueno Decidme A ver Como va a vosotros Esa base de maquillaje A ver si Solo me pasa a mí O a vosotras también ¿Vale? Otra cosita que os enseño Que esto lo tengo Desde las rebajas De Sephora Del año pasado O sea Estamos en el 2020 Pues desde el 2019 Y es una mascarilla De la Glam Glow Es la rosa Que es una mascarilla Reafirmante Esta venía Con el iluminador De beca Era un pack Que costaba 10€ Y este año Estaba al mismo Lo mismo El mismo pack Y al mismo precio Que por cierto Dije que os lo compraréis Porque era un chollazo No por la mascarilla En sí O sea El efecto de la mascarilla Sino más bien Por el iluminador Porque un iluminador De beca A 10€ Bueno A 5€ Está genial Bueno Os hablo de la mascarilla Como os digo Empecé a utilizarla Unas cuantas veces ¿Qué pasa? Que la dejé en el baño Y yo en el baño Nunca tengo nada Es una mascarilla De estas Que las tienes que untar O sea Que las tienes que untar Tú con espátula Bueno Ahí enseño El color A mí Empezando por la base De que a esas mascarillas No me gustan A mí me gustan Las de papel Las tisú Pues Empezamos ya ahí Jodidas Pero bueno Dije Venga Ya que la tengo Pues vamos a gastarla Empecé a utilizarla Y como digo Se me olvidó Ahí en el Cuarto de baño Y yo en el cuarto de baño No tengo nada Ni de Ni de maquillaje Ni de cosmética Nada 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 De lo que es relación Con belleza No tengo nada En el baño Ni siquiera el cepillo Para cepillarme el pelo No tengo nada Y se me olvidó Y se me olvidó Que la tenía Y el otro día No sé cómo Estaba haciendo limpieza Y dije Joder ¿Qué hace aquí esta mascarilla? Bueno Total Que Pues ya que la tenía Pues la gasté Le quedaba Pues nada Le quedaba Pues para dos Una o dos veces Que la he vuelto a coger Entonces ¿El efecto reafirmante? Pues no lo sé Porque Empecé a usarla Luego la dejé Volví a usarla La dejé Y la he vuelto a gastar O sea que El efecto reafirmante Son una mascarilla De esta de tratamiento Que se supone Que tal La tienes que ir poniendo Todos los días O Cada dos días Yo el efecto No se lo he visto Por ningún lado Eso partiendo de la base Ahora ¿Te deja la piel Muy suavita y tal? Pues sí Pero como cualquier otra mascarilla Entonces Creo que Una mascarilla De esta De la Glam Glow O esta Suelen ser caras Suelen ser No son caras Entonces Pues yo Sinceramente No me gastaría el dinero En comprarme una mascarilla De esta Ahora Cada cual ya Con su dinero Hace lo que le venga en ganas Pero yo No me gastaría el dinero En una mascarilla de esta Lo primero Porque no estoy su Y no me gusta Porque yo Como he dicho al principio Con el body meal Soy muy perra Así Tal cual Y eso De tener yo Que estar con la mascarilla Y ahora con la espátula Que pereza Prefiero Mis mascarillas de Tizu Que me las pongo Cuando pase el rato Me las quito Y anda más por culo Sinceramente Así que pues No sé Yo no la volvería A comprar Ni me gastaría el dinero Porque Que si os digo Que son 40 euros Una mascarilla de esta No me ando muy Muy payada Bueno y ya por último Os enseño Que creo que os he hablado Miles de veces De esto de aquí Son unos polvos Translúcidos De S Unos polvos compactos Translúcidos ¿Vale? Son estos de aquí Son los MAC Los Alba Max Y bueno Como os digo Son unos polvos Translúcidos En mate Y bueno Como veis Están gastados Esto trae 8 gramos Pero me encantan Como me deja Como me enseña La base de maquillaje Me encantan La forma De poder Tratarlos Me encanta La forma De poder aplicarlos De hecho Os dije Que habían sacado La versión En polvos sueltos O sea El mismo Pero en vez De compactos Sueltos Y que tenía ganas De pillármelo Un segundillo Pues Me los pillé Que creo que lo enseñé Pero bueno Por si no lo he enseñado Me los pillé Lo que son las version En polvos sueltos Pero Me volví a coger La versión compacta Porque Os digo Que me encantan Estos polvos Para sellar Vienen así Y quizás Vosotros Los veáis Muy blancos Pero que no Que son totalmente Translúcidos En cuanto los ponéis En el rostro Así que bueno Pues este ya se ha acabado Y como veis Repito Con los polvos Porque me han encantado Son translúcidos Como os digo Los veis muy blancos Pero que no Que no Que luego esto Lo traspasáis a la piel Y se quedan muy chulos Así que Estos No lo he probado No lo he probado todavía Porque tengo Los sueltos De De Too Faced Los Peach Entonces hasta que no gaste estos Pues no quiero Abrir estos Para probarlos Pero si son iguales De buenos Que estos Son La maravilla Total Así que bueno Ya sabéis que yo De estos De De este formato Tengo estos Tengo los rositas Y tengo Los Peach Y no sé si os lo comenté En algún vídeo Pero bueno Lo voy a comentar Ya que estoy aquí De paso Pues lo comento Según como me quede La base de maquillaje Utilizo Unos polvos U otros Y ahora diréis Que habla Vale Si la base de maquillaje Me queda En su tono Ideal Utilizo Los translúcidos Si la base de maquillaje Me queda Oscura No mucho Pero un poquito Oscura Utilizo Los rositas Estos Veis que tiene un color Rosita Translúcido Rose Vale Entonces te queda Un tono Rosita En la piel Muy chulo De hecho Fijaros Como van ya Estos polvos Vale Esto para cuando La base Me queda Un poquito Oscurita Que parece Que no Que son Translúcidos Rosas Pero que te dan Un toquecito En la piel Que te disimula El oscuro De la base Y si por el contrario La base Me queda muy clara Pues sello Con los polvos Melocotón Por eso tengo Los tres tonos De ese Ahora mismo Son los de ese Los otros polvos Que tengo Son de otras marcas Y son de otro acabado Así que bueno Por si os sirve de idea O Os sirve De De consejo Para Como poder Sellar Vuestra base Sin que Porque claro Vosotros imaginaros Que una base Os queda Un poquito Oscura Y encima vais Y se halláis Con un Con unos polvos De estos Pues tú imaginaros Si encima Te queda oscuro Y le metes Un polvo Naranjita O melocotón Imagínate Pues más oscura Todavía Entonces bueno Pues por si os sirve De algo Un mini consejo Vale Yo prefiero tener Tres tonos Como os digo Uno Translúcido Sin color Uno un poquito Más oscuro Y otro un poquito Más claro Y según Como vaya Según la base Que vaya a utilizar Pues utilizo Uno u otro Y bueno Pues hasta aquí el vídeo De hoy Creo que no me dejo nada Así que espero Que haya gustado Y nos vemos pronto En el próximo vídeo Chao Chao